hola muy buenas a todos de nuevo aquí en el canal en este caso como sabéis y nos gusta en este canal hacer una review sobre si vale o no vale la pena en este año 2022 uno de estos dispositivos en este caso el iphone 11 pro bien empezamos analizando este iphone 11 pro max vale este iphone 11 pro max como sabéis un modelo 2019 tres años de antigüedad tenemos mucho iphone por delante tenemos el iphone 12 tenemos el 13 tenemos la actual 14 vale y lo cual nos pensaríamos diríamos oye adquirimos actualmente un iphone 11 pro max sabiendo que aún este teléfono tiene un precio bastante bastante elevado será un buen móvil el iphone 11 pro max para seguir utilizándolo en 2022 o será un móvil directamente que será muy antiguo se me quedará pillado no fluirá no sé vamos a analizarlo vale vamos a ello tenemos un móvil de unas dimensiones grandes 15 con 8 7 con 78 el móvil grande realmente con un peso de 226 gramos lo cual podríamos decir también con un teléfono pesado cuanto para tiene una pantalla súper retina de 6,5 pulgadas como sabéis iphone 13 pro max 13 pro ya incorpora esa tasa de refresco de 120 hercios pero 11 pro max aún no tiene esos 120 estamos trabajando con el tasa de refresco de 60 es esto que va a conllevar esto conllevar a que a pesar de que el teléfono trabaje fluidamente en cuanto a su procesador su memoria ram y su sistema operativo totalmente adaptado a él que la fluidez puede no ser tan fluido como un 13 pro un 13 pro max posteriormente con un procesador a 13 bionic un procesador que se incorpora en el año 2019 como decía tenemos procesadores bastante más modernos la verdad pero bueno más que suficiente hay una memoria ram de 4 gigas el sistema operativo de ios un sistema operativo adaptado a apple un sistema operativo que un teléfono con esta capacidad o con este procesador este móvil ram va a fluir la verdad que sí que va a fluir es un teléfono sinceramente esto es de probar para explotarlo explotar en cuanto si soy de jugar a juegos de ver vídeos muchas aplicaciones como nuestras capacidades vale 64 256 500 12 gigas en este vídeo yo voy a defender el uso de 11 pro max a día de hoy de 2022 pero decir a mí esta versión de 64 gigas se me quedaría muy 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 corto diría directamente extremadamente corta en cuanto a la cámara una triple cámara de 12 megapíxeles muy buena calidad de fotografía lo vamos a ver aquí fijaros qué fotografía me hace este iphone 11 pro max un teléfono contra años de antigüedad pero muy buena fotografía una cámara muy adaptado y una muy buena o un muy buen procesamiento de imagen grandísima fotografía grandísimo vídeo fijaron el vídeo gran zoom gran captación de detalles gran captación de imágenes o objetos en movimiento muy bien contraste de luz muchos modos de fotografía esa panorámica es una auténtica maravilla también esa panorámica de seguro que una maravilla por lo cual ya os digo que un teléfono que en cuanto a fotografía tampoco vais a echar nada de menos a teléfono más potente bueno como sabéis cuatro colores vale gris espacial oro plata y verde noche en cuanto a la batería que no hablaba de ella 3969 miliamperios de batería en su momento fue el teléfono o el iphone con mayor batería del mercado actualmente no es el nuevo modelo vale pero apple saca mucho rendimiento a esta batería y os aseguro que sería sería un gran acierto y os aseguro que de nuevo le tendré que meter mucha caña al móvil para poder con esta batería vale una batería para streaming de vídeo de hasta 12 horas y reproducción de vídeo de 20 horas fijaros la tira lo que te va a durar en definitiva estáis viendo no realmente si me lo quedaría para mí dos cosas malas por un lado el peso para mí es un móvil muy pesado el tamaño lo perfecto pero tener en cuenta que un móvil bastante bastante grande también encontramos que una dificultad actualmente es la capacidad de encontrar este dispositivo para comprar los nuevos ya que es posible que lo tengamos que adquirir recondicionado a la hora de adquirir recondicionado qué tipo de dispositivo compro qué tipo de garantía tiene vale y estéticamente como me voy a encontrar el dispositivo vale la pena o no vale la pena adquirir un iphone 11 pro max en 2022 desde mi punto de vista si aún vale la pena adquirir el iphone 11 pro max en 2022 por supuesto es un móvil que vino para quedarse es un móvil que aún da mucha guerra y que va a seguir dando muchísima 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 guerra bueno ahora sí espero vuestra opinión qué tal que os parece este iphone 11 pro max lo tenéis no lo tenéis lo usáis y o pensáis cambiar a este iphone 11 lo dicho lo que digo siempre si no importa dejadme por aquí un like y si también compartí el vídeo fenomenal muchísimas gracias a todos las